Recibí la noticia del fallecimiento de don Fernando Mosquera, en la ciudad de Bogotá, donde se encontraba residido. Don Fernando fue una persona que supo liderar la Universidad Cooperativa de Colombia durante muchos años en Barranca Bermeja y la supo posicionar. Contribuyó al desarrollo de la ciudad, de la educación, pero más que todo contribuyó al ejercicio de que muchas personas, muchas familias tuvieran la oportunidad de tener una educación privada y de calidad. A don Fernando, su alma en paz descanse y a toda su familia, su familia académica, a todas las personas que contribuyó también, como contribuyó en mi propia formación, sus oraciones, mis oraciones, mi respeto y que en paz descanse don Fernando Mosquera, todo un líder para Barranca Bermeja.